Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo ponen con su precios y si hicimos like, chicos este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal, estamos probándolo por aquí con acceso temprano, hace algún tiempo hubo alguna APK disponible para poderlo probar, en ese momento no tuve la oportunidad, pero ahora ya lo tenemos aquí y vamos a ver que tal nos va chicos, esto pinta estar bastante bueno, vale The World Stone It was the power of creation and the birth of our eternal conflict From the high heavens to the burning hells, our desire to control that power poisoned its very nature And so, I gave my life to destroy it Battles, its corruption spread If humanity is to survive, they must stand together and face the rising darkness Oh, that may not Oh, that may not Oh, that may not Oh, that may not Diablo inmortal señores, que bueno Que buenas cinemáticas Bueno Vamos a descargar unos recursos adicionales y continuamos, vale Bueno señores Aquí estamos ya iniciando con el juego Unos recursos descargamos Ahí faltan muchos más, pero bueno Empezamos con estos A ver, yo creo que tenemos que escoger algún personaje Este dice Salvajes guerreros que protegen las tierras sagradas de sus ancestros con brutales ataques cuerpo a cuerpo y con una rabia inagotable que desatan sobre la horda de los demonios Tenemos también al mago Hechiceros renegados que canalizan las energías cercanas para transformarlas en combinaciones de magia poderosa capaces de manipular y destruir sus enemigos Tenemos a cazador de demonios Vigilantes implacables que se cobran venganza de la horda demoníaca con un arsenal de flechas explosivos y mecanismos mientras se mueven sin parar para mantenerse fuera de su alcance Monje, artistas marciales sagrados que canalizan la energía divina en el campo de batalla para asestar potentes ataques cuerpo a cuerpo, activar movimientos veloces e invocar barreras para protegerse a sí mismos y a sus aliados Si, tenemos por aquí el cruzado Selafeng utiliza su magia sagrada y su armadura pesada para resistir los ataques del enemigo a tiempo que fulminan a los demonios con fuego ardiente y luz cegadora Y por último nigromante muerte que utiliza el poder de los muertos y atormenta sus enemigos con esbirros esqueléticos y magia oscura Vale, yo creo que me gusta más este, el bárbaro chicos, cuerpo a cuerpo y nos vamos ahí de una vez Me gusta más el ataque cuerpo a cuerpo, personalizar el personaje Vale, dejémoslo así chicos, dejémoslo así, no escatimemos más, pongamos simplemente por acá nuestro nombre Se parece un poquito al papá del niño este de la era de hielo me parece, ¿no? Al de la carita cuadrada chicos, bueno vamos a iniciar chicos Tengo muchísimas ilusiones ya por iniciar, como les digo, hay más recursos adicionales que se irán descargando porque son bastantes Pero el más largo pues era ese No sé, yo creo que es que es un esposo, un beso que no es solo ¿Estás seguro que no puedo llevar a un lugar más? Sí, soy, soy. Este es el camino para la ciudad Ahora, seguí el camino y se ha en tu guardia Sinculas cosas ocurren los viajantes en ese bosque Bueno, señores Sujeta con las damas para ahogar Perfecto Qué bueno, eh Mire cómo se ve Chévere los chicos Vale, por aquí empieza A ver quién es este Investigue el edificio abandonado ¿Cómo puedo atacar? Pulsa para atacar Ah, ok Bueno, señores Buenísimo, eh A ver ¿Por dónde vamos? Entramos ahí a atacar a ese Y salimos Me gusta la perspectiva Que tenemos de juego, chicos Hay más aquí Vale, lo matamos también Seguimos Ah, ok Para atacar a múltiples enemigos Ah, ok Vamos Unos días consumidos por tinieblas ¿Por dónde continuamos? ¿Por acá? Arrastra y mantén para apuntar Ah, ok Otro ataque especial ahí Ya tenemos tres tipos de ataques, ¿no? Muy bien Perfecto, chicos Esto es súper, eh Súper, súper, súper La sacamos acá Cuidado que me empiezan a atacar ahí Muy bien Alcanzamos el nivel 2 Oh, ahora este, ¿qué? Vale, este es el primer bot, ¿o qué? Vale, cuidado Cuidado Corramos Corramos, corramos, corramos Oh Vale, vale, vale Va a atacar por ahí A ver, toca Hay una habilidad nueva disponible Habilidades Lanza encadenada Dice Tiempo de rotulación Para que le vamos a equipar Habilidad asignada Vale, esa es una nueva habilidad, chicos Y ahora se ha cambiado por esta Vamos a ver qué tal El inventario Nos dice por acá Toca el objeto para ver más Equipamos esto Muy bien Perfecto Pues vamos Continuamos Sigamos explorando Bueno Habla con el guardia en la puerta de Warthman Vamos A ver You there What's your purpose, stranger? I received word that Warthman had been attacked The mayor requisitioned aid What can I do to help? The mayor? Acorat, bless that man's soul Those cultists you just carved through Attacked the town And dragged our people Towards the caves in the west And bring back anyone who lives Go Please Hurry We will guard the gates with our lives I promise you Bueno Entonces ahora tenemos que ir con los Con los guardias Minimap ¿Dónde está? Acá arriba Upale Vamos Creo que es por este lado, ¿no? Uh Bueno, a ver Veamos la nueva habilidad Bueno Esa nueva habilidad No creo que sea tan buena, ¿eh? Vale Voy a ir cogiendo por aquí cositas Perfecto Abrí el inventario Equipar Bueno Tenemos una nueva arma Continuó Oh my god Miren, miren esto, ¿eh? No me ha gustado mucho, ¿eh? Me parece que es mejor el otro, chicos El ataque otro Me parece mucho mejor Vamos, oro Un momento La habilidad No me gustó mucho Me gusta mejor esa Por este Vamos a continuar con esa Pues si ya pronto Descontramos después otra mejor Le equipamos, ¿no? Mira, eso es mejor Hace como más ataque Pienso yo Vale Déjame me llevo esto Bueno Continuamos por aquí El mapita Pues nos va guiando Por donde tenemos que ir, ¿no? Uff Hay más por acá Vale Yo creo que podría omitirlos Pero También nos sirve pelear un poco Contra ellos Porque nos van dando algo De recompensa, ¿no? Y nos van dando oro Y todo eso Entonces Nos sirve Vale Hemos seguido cogiendo cositas Continuemos Llegamos a Xander A ver, un momento La habilidad definitiva Está totalmente cargada Oh Ah, esto es como un frenesí O algo así, ¿no? Vale Oro A ver, aquí esto Vale Tengo una porra, ¿eh? Chicos Hemos cogido Vale Me llevo esto Habrá que ver Luego de todo esto Que es mejor, ¿eh? Oro Y llevamos Más 10 de oro Vale Por aquí creo que no hay más Tenemos cositas De cada momento Uff Miren esto Estos pantalones Vale Esto Destruir Esta Tiene 14 de daño 15 de daño 15 39 de daño Perfecto Entonces Entonces esta Lo voy a dar Destruir Y a esta Lo voy a dar Destruir O sea Podemos ir Podemos ir Escogiendo ya las armas ¿No, chicos? Destruir Listo Nos vamos con eso Y ahí vamos Escogiendo La mejor arma Toma, chicos Chicos Parece que perdió Oh my god Vale Se pierde el tipo este Vale, vale, vale Miren esto, eh Cuidado, cuidado, oh, como se pierde este tipo Va a aparecer Vale, se sé, cuáles están ahí ¿Dónde va a aparecer ahora? Por acá A ver Ya no le queda casi nada, chicos Ya no le queda casi nada Ahí está Vale, tenemos una nueva habilidad también Momento Momento que tenemos una nueva habilidad Todo lo de allí, ¿no? Vale, no Creo que ya la tenemos Ya la tenemos No hay nuevas habilidades Continuemos Tengo que poder interactuar con objetos Estamos curando, eh Al aldeano que estaba encantado Libera al aldeano encantado Bueno, ¿y ahora qué? Se llamaba Corrin Ahora nos vamos de aquí por un portal, mira Vale, interactuó con el portal Nos vamos por el portal Buenísimo, eh Teletransportado Hola, volvimos acá Habla con el herrero Bueno, ¿dónde está el herrero? A este Que está Corrin A ver, ¿qué servicios tiene? Toca para seleccionar un objeto para reciclar Este Y le damos reciclar Listo Los materiales reciclados pueden usar Mejor agarrarnos Este también lo reciclamos Reciclar Este No Este no Y otra cosa Miren esto, eh Habla con los supervivientes En la capilla Despeccionar Cada Vale, perfecto Vamos entonces ahora a la capilla Lo bueno Y excelente, chicos Es que está en español, eh ¿Qué nos dicen acá? Calma, todos Calma, todos No estamos No estamos Berencados De esperanza De esperanza Ah, hola Amigo Te has llegado En un momento difícil Como puedes ver Las ciudades Están 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 Deberíamos Estar Están 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 Mi nombre es Deckard Cain. Soy un poco de un escolar viajante, uno podría decir. Lyra aquí mencionó que has salvado Corrin de los cultistas antes de esa subida de la comodidad en la calle. Por favor, me diga todo. Parece que las fuerzas escuelas han dejado sus ojos en Wartham. El líder del cultista mencionó un señor de maldición. Decidió que él estaba buscando algún... ...price. Esa cara que se sienta en fuego podría ser solo suyo. Señor de maldición. Las cosas son mucho peor de lo que me imaginé. Las fuerzas de la maldición están buscando un escena de la estación del mundo. Un artefacto con el poder para crear realidades entradas. Cinco años atrás, el demon lord Bale casi trajo toda la humanidad bajo su tránsito usando esa estación. Si los demonios pudieran obtener incluso un horde de ella, los resultados serían catastróficos. ¡Nos... ¡Adventurer! ¡Kain! Bueno, entonces, vamos a ayudar a los guardias, señores. Nos van indicando ahí la historia, que cada vez se pone mejor, chicos. Tenemos un minimap allá en la parte superior. Derecha. Y vamos a ir por aquí. Vamos ya a ver. A ayudarlos. Vamos a ayudar acá. Vale, no alcancé a ver qué pasó, ¿eh? Sigamos. Continuamos. Había una... Un diálogo ahí, pero... Sin querer, lo omití. Llega a la guardia encubierta. Ok. Vale, creo que estos animales no me la van a dejar fácil, ¿eh? Uy, 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 chicos. No, creo que me toque. Creo que me toque pelear contra ellos, ¿eh? Miren ese grandulón allá, chicos. Vale. Listo. Vamos. Llevo oro. Me sirve. Esta hacha. ¿Será mejor? 16 de daño. 18. 14. Bueno, creo que la que tengo está mejor. Sí, hace 39 de daño. Me voy con esa, mientras tanto. A ver, cuidado acá. Tenía una... 29, 30. 20. 100. Especial este. 20. 20. 20. 20. 21. 20. 19. 21. a ver aquí tenemos un pobrecito vale una posición cita cordón dice continuemos oh dios miren esto amiguitos muy bien y no no le ha disponible vamos a ver torbelino equipar voy a equipar la casa vale tenemos ya más habilidades y los que tenemos espacio para 55 y le damos el torbellino a ver qué tal vale bueno porque lo tengo presionado y puede hacer bastante daño a ver acá fíjense y está bueno está bueno de torbellino y lo bueno es que también carga rápido chicos yo esto me llevo oro por aquí lo bueno de torbellino se carga un poco más rápido vamos a ponerlo acá me tocó utilizar ahí la posición porque aquí ya me quedaba poco eh me quedaba poca vida ya estamos empezando como oscurecerse la pantallita significado de que se iba a morir el personaje o algo así bueno tenemos todas las habilidades cargaditas buscan las esquinas de la piedra del mundo y aquí que mmm mmm oh my god mmm 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 se recargó otra vez la tipo de energía se recargó otra vez la tipo de energía vale pensé que le quedaba poco eh vamos 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 bien por acá por favor ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá bueno no 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 Yo, que buenos señores. Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, vamos Por acá, por acá, por acá, por acá Bien Tío, 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 tío Déjame salir, déjame salir Ok, 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 ok Corre, 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 corre para el otro lado Eso es Vamos, 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 vamos Tiene bastante vida, ojo que tiene bastante vida Ojo con el ataque ahí Ojo con el ataque ahí Miren eso, vale, vale, me da vida también Ah, qué bueno Vamos, vamos, corre, corre, amigo, amigo, amigo Eso es, ojo, ojo, ojo Vale, 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 vamos, vamos de aquí Vámonos de aquí Vale, 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 vale Esfera de salud Perfecto, me la llevo Me están cerrando Cuando me están cerrando Vamos, 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 vamos Que cargue mejor la habilidad esta de girar Vale Vale, tenemos tres aquí para atacar Vamos Vamos, cuidado Corre, corre, corre De ahí, corre De ahí Otra vez, otra vez, otra vez Necesitamos la esfera de salud Tenemos tres todavía Uh, tenemos el ataque especial ese Sí Sí, 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 señor ¿Se pone bravo? Yo también me pongo bravo, amigo Esfera de salud aquí Perfecto Uh, le ganamos Le ganamos, chicos Wow No estuvo nada fácil, eh Buenísima la pelea contra este Buenísima Me llevo todo esto Esfera de salud también Oye, estuvo súper la pelea contra ese, eh Esquilla de la piedra A ver, vale Con qué continúa Es una esquilla, eh Recordemos que la piedra está Súpermente grande Tenemos una parte Bueno Nos vamos de aquí Bastante interesante, eh Habla con Cain en la capital En la capilla Perdón, nuevamente Vamos para allá Podemos interactuar con varias personas, ¿no? A nivel de esto What you've accomplished Is miraculous, my friend To face such foes And live to tell the tale Simply astounding We were lucky I arrived in time The cultists Were summoning demons Their leader Called out To the lord Of damnation A demon Named Skarn Skarn I have never Heard of this Name before And as far As I know There is no Demon lord Of damnation Indeed And there's The matter Of what we Do with a Shard This sort Of power Does not belong In mortal hands On that We agree You see I did not come To Wertham By chance My friend A Herodric Ritual Allowed me To divine The location Of several Worldstone Shards One Was here In Wertham The other Lies somewhere In the nearby Cemetery Of Ashwald I came here Hoping to obtain The shards And destroy Them If possible Before A calamity Descends upon us All Bueno Que otra cosa Mmm Y esto Que como yo Acá For these Frail bones Come to you With an urgent Request My apprentice Lethice Through foul Means Much like I You cannot Have forgotten The significance Of that stone Or the sacrifice It took To end Its threat So I beg Of you To lend Your aid However You can In this Well Habla Con Cain A ver Es Cain No Darkness Is spreading Once again And it seems I must ask The impossible Of you Will you Help me Collect these Corrupted Shards And save Our world From oblivion It was once My people's Sacred charge To guard The heart Of creation We failed At that task To be given A chance At redemption Like this How can From the depths Of my heart Thank you Friend Before you leave I have a few Gifts for you The first of which Lies here On the altar While it may be Simple A good Map Is of vital Importance It will surely Aid you upon Your travels Well Vamos a coger El mapa ¿Dónde está? Estamos cociendo El mapa Del mundo Chicos Miren Esto Sanctuary To protect It You must cross Any land Where forgotten Evils Linger Yet We must go Without fear Into the heart Of the unknown This Bird Falls To us A chance To fight The darkness To ensure Our home Survival For a new Evil Covents The world Stones Power If a shard Falls Into hell Clutches Our world Will burn Wow Chicos Sin duda Alguna Las cinemáticas Son buenísimas This portal Scroll Has been Specially Attuned Once you Have reclaimed The world Stone Shard From Ashwald You can Use That scroll To open A portal To westmarch There We will Find a means To destroy The shards Forever Very well I will return As quickly as I can Be cautious On your journey To Ashwald My friend Bueno señores Hasta aquí Hemos completado Ya todo esto De aquí en adelante Entonces nos han dicho Que podemos ir hasta acá Y empezar A explorar Vale Cerramos el mapa Aquí lo que nos han dicho Y terminaríamos Por esta parte Chicos Y con eso Vamos a dejar La review Del juego Por aquí Que tal Les ha parecido Chicos Esta bastante interesante Vale Tenemos muchísimas Juegos por explorar Muchas personas Con las cuales Interactuar aquí En el juego Me ha gustado La modalidad Que tiene Esta bastante Interesante Señores Hemos disfrutado Más o menos Unos 35 minutos De este juego Bastante bueno Y espero que lo hayan Disfrutado Chicos Y no se sirvió Con su precio Si si Hice un like Y hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 Chao